CANDY Quieren mi casa que ya termine la escuela Pero ella cambia mas de novio que de panty Le gusta lo Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso Me pide un beso Kiki Nati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso Me pide un beso La pelatico casi todos los weekendes Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón bella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño Al parecer no le entretiene Se hace la boba sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Esta solita ya no quiere que la cele Mucho la querió pa serio Pero ella le va y le viene Pide que le escujen, que el pelo le desordenen Que la encadenen, que la cama la condenen El comentario se ha regao Que ella gana por nocao al parecer Ella indita se mantiene Me gusta lo Kiki Nati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso Me pide un beso Kiki Nati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso Me pide un beso Que ella es diferente No vive con la gente Y no te hace caso si le saque el expediente Y no quieren probarla porque dicen que es caliente Un filo y una cerveza para entrarle Cambiante baila todas las canciones Tiene un swing cuando se mueve Y no tienen amiga lega que todas le envidian Dicen maldita la mujer que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Esa nena es que tu bella no es chamaquita O quien la vea con carita de nenita Ya medio barrio la proban Dicen que el novio esta trancado en la calle Por entrecada bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita Y su trato hay que hablar mal de su mierdecita Aunque el medio la ha tirado Ella no le importao Sigue con el vacilón y no se quita A los Kiki Nati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kiki Nati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Sex y man y plan B Plan B, plan B Loni, 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 chum, chum La sociedad Una vez más enciende el party Y vamos pa' la calle El dúo del sex Loco en sex La tonalería Los que saben tiempos Con un poco reggaeton Con el loni, loni, chum, chum Dile, dile, dile Durán el call Te estoy mal y plan B Tienes record Eh 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 Le gusta, le gusta, le gusta Eh 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 Le gusta, le gusta, le gusta Eh 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 Le gusta, le gusta Eh 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 Gracias.